Cuatro representantes tendrá Colombia en el campeonato latinoamericano de Enduro que comenzará el próximo viernes en Guanajuato, México. El Enduro consiste en sortear diferentes clases de obstáculos, por trochas, barro y bosque, en circuitos de 80 kilómetros. En cinco torneos latinoamericanos de motocross modalidad Enduro, Juan Esteban Reyes se destaca por ser el de mejores resultados de Colombia. En Honduras y en Guatemala, donde he logrado el primer lugar en la primer valía y el segundo lugar en el año 2012 en Honduras. Ahora estará en su sexto campeonato al lado de otros tres colombianos más, en Guanajuato, México. Yo calculo que son más de 100 pilotos seguro. Yo he estado solamente en un latinoamericano Enduro, fue el año pasado en Guatemala. El deportista más joven es Santiago Izaza, quien ocupa el segundo puesto en el escalafón nacional. Tengo 20 años, he corrido hasta ahora en Chile. Juan Reyes ganó el torneo nacional de Enduro que se hizo en la pista de Cajicá, en Cundinamarca. Esperamos como objetivo por lo menos lograr el, si no es el primer, el segundo lugar. El latinoamericano de Enduro se realizará del 28 al 30 de junio, con un total de 7 horas y 250 kilómetros de recorrido.